Como todo el ente simular, un revuelto de hace daño Mi celular me la acaban de dar un vuelto y un vuelto de amor Como todo el ente simular, un recuerdo de las tijas Como pudiera gritarlo, y no se como arrojaba Senga nunca, 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 nunca No lo cortaré por el ente simular Y otros labios perdentes al rezar Con locura, senga donde encontrar Como el río Juan, y la esfera ya del mundo será Cerca arriba en el cielo brillará Luzes blancas, que más tarde me deberán Cerca arriba en el cielo brillará Luzes blancas Luzes blancas, que más tarde me deberán En la noche para mi Cor tascauation, que más tarde me wonder Volverte a enamorarte así, volverte a enamorarte así, volverte a traerse así Y veré como estoy, por el reloj sea, sin noche y sin mirar, sin mirar De tantas que pasaron por mi vida, fuiste tú quien contigo acabó Y por sin amor, y por sin amor, que tú me cansigas que me hayas ganado, con este mensaje De tantas que pasaron por mi vida, fuiste tú quien contigo acabó ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Mi reina, mi reina, la reina, la reina, la reina, la reina, la reina ¿Cómo podré decirte que estoy muy contentado? ¿Cómo podré decirte que estoy muy triste? Repítelo ¿Cómo podré? ¡Otra vez! ¿Cómo podré? ¿Cómo podré? ¿Qué es lo que? ¿Cómo podré? ¿Cómo podré decirte que estoy muy triste? ¡Vaya serio! ¿Cómo podré decirte que estoy muy triste? ¡Vaya señores! Tengo el placer de presentarles De Cali, Colombia Él es el niño del campo, él es el niño Veinte años Cristian Valdés De Cali, Colombia Vénale caballo, vénale Aplausos Cuesta ¡Gracias! 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 Sigue cantando por mi vida Fue intento que conmigo acaba Soy vencido, soy vencido Por ti, por ti por ti Por ti ¡Que viva Colombia! los veo por compañero señoras y señores buenas noches gracias por estar aquí gracias a Charly Boy por la presentación espectacular del grupo Nietzsche rico